Saludos desde Zaragoza, te envío un abrazo con la Romareda, el estadio aquí del Real Zaragoza de fondo, junto a mi amigo Danilo Sepúlveda. Sí, bueno, presentamos a Danilo Sepúlveda, Juanjo, por favor, porque sé que además de ser un muy buen amigo, es también un músico chileno por allá, ¿no? Exactamente, Danilo es cantautor chileno, pero que ya lleva 20 años aproximadamente viviendo acá en Zaragoza, es de Santiago, también ocupa como nombre Villacura, que es el apellido de su madre, de orígenes de Angol, así que estamos entre amigos, él organizó la fecha de acá de Zaragoza, y ahí lo dejo para que te salude, Patricio, mirá, es nuestro amigo chileno, pero ya con el acento estoy. Hola, hola, sí, se está riendo Juanjo aquí de mi acento español, pero por sobre todo muy contento de recibir a Juanjo, que ha sido una sorpresa gigante, yo sabía de que se estaban haciendo cosas muy interesantes en Chile, en lo musical, y el Juanjo viene con una onda que está muy bien, de hecho, acabamos de terminar el show que hicimos aquí en Zaragoza, y ya tiene 50 fans inscritos en sus redes sociales. Sí, 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 estuvo bueno, estuvo bueno, gracias, toma, te paso 20 euros. Por la publicidad, por la publicidad, no pierde tiempo Juanjo en España tampoco, ¿ah? No, en absoluto, en absoluto, muy, 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 muy bien. Como se dice aquí, se ha pegado una paliza muy buena, el hecho de viajar desde tan lejos a todas las ciudades que se hizo el canto con sentido y razón, y la verdad es que, o sea, para aplaudirlo y para hacerle la ola, como se dice en Chile. Es un pique más o menos, como decimos ya. Sí, no, el pique que te pegaste es más o menos. Oye, Juanjo, ¿cómo surge esta gira? ¿Habías estado antes en Europa? ¿Cómo se van concertando las presentaciones que has realizado en el continente europeo? Mira, este festival del canto con sentido y razón se hizo en el verano en Olmue, ¿te acuerdas? También conversamos antes de mi ida para allá, me presenté en el verano en el Patahual, donde también dejé una bonita impresión musical, digamos, y humana, yo lo llevo siempre de la mano ambas cosas, y eso permitió de que al organizarse el festival acá en Europa, entramos en una cierta conversación de poder venir a representar a los artistas que estuvimos en el verano, y en este caso fui yo el invitado y feliz a través de Roberto Córdoba, que es el productor desde Chile. Apenas él me dijo que había ganas que yo pudiese representar a los cantautores chilenos acá, yo me sumé de una, y ahí empecé a gestionar formas de poder venir, y uno de los artífices de esto es Danilo Acán Zaragoza, es Beatriz Piñeda en Estocolmo, donde estuve la primera fecha, es Laura en Viena, y Pablo Trova y Osvaldo Torres en París, donde toqué antes de ayer. ¿Y qué tal sientes la recepción del público? ¿Es público chileno, europeo, está mezclado? Mira, hoy día, por ejemplo, acá en Zaragoza era como mitad y mitad, harto chilenos, pero harta gente de acá, muchos de acá, entonces entre medio de canciones, tú sabes que igual meto el humor, y eso es lo que Danilo también me decía, que yo tenía esa facilidad de poder ir mezclando con tallas y cosas, entonces podía ir contándoles de lo que se trataban un poco las canciones y eso. En París había parte del público francés, entonces también metía un poquito de inglés entre medio, medio champurreado ahí, en Estocolmo, muchos chilenos, una colonia chilena muy importante, muy grande, y en Viena era un público mixto, harto latinoamericano, mexicano, colombiano, y uno que otro también de Viena, digamos, del mismo de austriaco. Danilo, ¿qué significa la presentación, digo, de Juanjo Montesinos ahí en Zaragoza? A ver, ha sido como te decía antes, una sorpresa, yo ya lo había visto hace un par de semanas, porque estuvimos juntos en Viena, tuve la posibilidad también de viajar hasta allí, a la fecha que se hizo allí, y ya me sorprendió allí, y hoy que claro, estaba la gente, el público que poco me conoce a mí, gente que sé que le gusta mucho la música y tiene relación con la música latinoamericana, está muy interesado en lo que es las noticias y lo que pasa en Chile y Sudamérica, se han quedado, he recibido mucho, como te decía, un poco en broma lo de las redes sociales, pero la verdad es que he recibido muchos, muchos comentarios de la gente que les ha encantado, porque yo lo dije al presentarlo que era muy entretenido. Yo, en lo personal, claro, un poquito de envidia, porque yo no tengo mi música, es un poco en otro rollo. Es muy buena tu música, no digas eso. No, 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 no. La música es excelente y perdón. El tema es que lo entretenido del Juanjo es eso, la viveza de la música, de su juventud, del usar la jerga chilena de buena forma en sus canciones. Entonces eso a mí, también en lo personal, me ha traído mucho, me ha llevado, me ha paseado por Chile todo el rato, todo el rato que estuvo tocando, es muy entretenido. Y le auguro mucho éxito, porque la verdad es que a la gente, a pesar del mainstream y todo eso, a la gente normal, que digo yo, les interesa mucho lo que pasa en Sudamérica y la cultura sudamericana. Entonces, la idea del canto con sentido y razón me hizo sentido desde el principio por eso, porque sé que hay hambre de cultura latinoamericana. Eso me ha sorprendido a mí acá de Zaragoza, justamente, Danilo, que ayer cuando Danilo me fue a recibir a la estación, me llegué de Barcelona en el AVE, que se llama acá, que es el tren rápido, me dijo, tengo un ensayo, vamos. Me llevó a una misa criolla latinoamericana que están preparando un coro de acá. Y el grupo que cerró hoy día, que es Amancay, tocó canciones de Inti, de Kila, de Patricio Manz, de Víctor Jara. Zaragoza es una ciudad muy linda, de muy linda gente, pero de mucho raigo latinoamericano. Es increíble eso. Cómo ha entrado la música, sobre todo de la década de los 70, ¿cierto? Correcto, correcto. Hay una conexión curiosa con la historia de Latinoamérica y de Chile en particular. Sobre todo este último año que también se han hecho bastantes actividades respecto a los 50 años. Y, como te digo, hay mucho interés por lo que pasa en Chile y por nuestra cultura. Mucho respeto por el trabajo de los artistas chilenos, latinoamericanos. Eso lo he visto también en otras ciudades. En Viena, Cantuna, Viña, Croata. No hay problema. Los dejo que conversen entre ustedes, yo no tengo problema. Después conversamos entre ustedes. Eso, eso. Pero mucho respeto por la música latinoamericana, Matricio. Oye, Danilo, 20 años en España y decías que es distinta tu propuesta respecto a la propuesta de Juanjo. Aclárenos un poquito de eso, ¿cuál es tu propuesta musical? Es un poco más tranquila. Tiene que ver con una música ligada a la world music, mucho más relajada, con toques de algo de jazz. Entonces va en otra línea. Y rescato mis canciones antiguas que digo yo, que en Chile las tocábamos de una forma específica y que con el tiempo han ido mutando a mis nuevas influencias. Entonces, eso, un poco son canciones más tranquilas, más relajadas. Más reposado. Por eso digo la, por eso, claro, por eso digo la diferencia y la energía del Juanjo es mucho más festiva y más, que, que, vamos, que me gusta mucho. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo conectan los dos? ¿En qué minuto de la vida, por ejemplo? No, 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 nos conocimos ahora. Hace dos semanas nos vimos en Viena y era la primera vez que nos veíamos. Y la verdad es que conectamos bastante bien. Yo, a decir verdad, llevo un año bastante conectado con Chile por circunstancias y porque he conocido más gente aquí de Chile y hemos hecho un poco de piña, como se dice aquí, un grupo, nos organizamos. Y estamos llevando a cabo estas actividades y que ha venido, la verdad es que ha sido una tras otra las buenas ideas y que se han podido ir concretando. Nos han apoyado un montón, por lo menos aquí en Zaragoza, un grupo de chilenos y hemos podido llevar adelante esta actividad. Juanjo, ¿y qué significa esta gira por Europa en tu carrera profesional? Mira, por sobre todas las cosas, cuando estábamos en plena pandemia, yo veía muy difícil que mi música pudiera llegar a otras latitudes a través de la forma física de yo ir a cantar. Porque nunca había salido, digamos, de gira a otros países. Y cuando se presenta esta oportunidad, yo dije, tengo que estar, y más aún con el apoyo de mi familia. Bueno, tú sabes, Patricio, que tengo una hija, mi esposa, mi mamá, mi gente, que en ningún momento me dijeron así como que, pero ¿cómo vais a ir? Y todo el cuento. Entonces, ya teniendo el respaldo de los míos y del público que me sigue, que me ha apoyado, y quiero agradecer un montón a la gente de Temuco y de alrededores y de todo Chile que me ha apoyado todos los días con mensajes lindos. Y obviamente que este es un salir, es como cortar un cordón umbilical. A mis 21 años de carrera, en la mayoría de edad antigua, corto como un cordón de salir al mundo y a mostrar mi música, y porque creo que todo ocurre en el momento que tiene que ser. Hice un trabajo de más de 20 años, de hormiguita, como se dice, grabé discos, hice presentaciones, toqué mil puertas, se abrieron siete, de las mil quizás, y esta venía para acá, una de aquellas puertas que toqué, y vine a representar también a los músicos, a los artistas, a la gente de la Araucanía, con mucha responsabilidad, pero con mucho cariño, y he dejado todo en el escenario, y eso es lo que yo creo que refleja lo que dice Danilo, o sea, no es más que eso. Danilo, da tu experiencia de 20 años en España, ¿qué proyecciones tiene un artista de la talla de Juanjo Montesinos en España particularmente? ¿Cómo visualizas tú eso? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no la escuché, que hubo ruido aquí. Sí, te pregunto, dada tu experiencia en España de 20 y algo de años, ¿cómo es la proyección de Juanjo en España? Dada, digamos, su temática musical, sus características musicales, ¿hay alguna posibilidad de proyectar la música de Juanjo en el viejo continente, particularmente en España? A ver, yo pienso que es una cosa de trabajo, ¿vale? Aquí hay una oferta, la verdad, hay una oferta muy grande de cultura y de ocio, que la verdad es importante y es muy variada. Entonces hay que hacer un trabajo, pero veo la cabida perfectamente, porque lo he comprobado en estos dos conciertos en que lo he visto tocar, que conecta mucho con el público, él personalmente, su carisma y sus canciones. O sea, a pesar de tener la jerga chilena, que a veces hay palabras o frases que no se entienden a la primera, a pesar de eso, conecta. Entonces eso es muy importante, o sea, es un valor agregado a su trabajo, que a pesar de que habla de realidades concretas del país, de su ciudad, cuenta sus historias, tal, esas historias conectan, porque al fin y al cabo somos humanos y todos tenemos vivencias parecidas, aquí y en la quebrada de la gira. Sin duda, Juanjo, ¿y el objetivo de la gira tiene que ver también de alguna manera con proyectar tu música a otros escenarios, en este caso europeo? Sí, era el momento en el cual yo tenía que ya salir a tocar afuera, a conocer el mundo, a mostrar mi trabajo, de manera física, como lo dije recién, porque cuando llega el fin de año te muestra que Spotify tocaron tu música en, no sé, en la isla, no sé cuánto, pero es distinto a venir acá con la guitarra, pararse en un escenario y cantar para gente que no te conocía, por sobre todas las cosas. De toda la gente que me ha visto en esta gira, me habrán conocido antes tres, cuatro, entonces vine como a conquistar acá, a hacer como la vuelta de mano de lo que hicieron en su tiempo, los europeos vinieron a conquistar allá, de otra manera obviamente, y yo traje ahora la guitarra, la música, la anécdota, y como dice Danilo, es eso, yo acá puedo hablar de la primera piedra, donde hablo de la dehesa, de que Ana trabaja allá, y aquí también la gente debe decir, ah, la dehesa debe ser un lugar como tal de Zaragoza, como de Viena, y a lo largo de la música es eso, es muy transversal en ese sentido, porque la historia no es difícil de ir hilándola, y el aplauso final, o el aplauso entremedio, que ocurrió harto también, que la gente a veces me aplaudía entremedio de las canciones, y era como, guau, ¿qué está pasando acá? Es principalmente por eso, y además porque yo lo hago también de una forma natural, yo tampoco me doy tanta vuelta en algo que lo puedo entregar de forma así directa y esencial, o sea, yo como soy en el escenario, soy abajo de él también, entonces, como que por ahí también va un poco el cuento, y esta gira, como tú dices, Patricio, era salir, ahora me van a dar ganas obviamente de conocer otros países, de volver acá, si es que Danilo me recibe, si en otros lugares también. Eso por descontado. Y seguir saliendo a tocar en otros lugares, recorrer un par de países latinos, también Latinoamérica, pero así y todo, no cambio la tranquilidad de mi Temuco, y de mis calles, y de mi casa, y de mi pueblo. O sea, salir a tocar está bueno, pero me encanta mucho cómo es allá también, a pesar de todo lo lindo de acá.